1 dímelo miente como está aquí les traigo otro vídeo en donde estaremos manejando este camión marca renault modelo t tiene un motor modelo de ti 13 de 520 caballos fuerza unido a una transmisión optidriver de 12 más 2 velocidades este camión lo tenemos enganchado a ese trailer marca back modelo curta inside que este es un caja seca pero en la parte trasera tiene un espacio para enganchar otro trailer y se convierta en un doble remolque doble remolque perdón doble trailer así que dentro un rato yo le doy la vuelta para que lo vean y puedan entender aquí van a iniciar el cargamento de lo que estaremos llevando así que vamos a ver que estaremos transportando y aquí está listo y son tres toneladas de árboles estamos en el país de noruega específicamente en la ciudad de christiansand y vamos a entregar estos árboles en esta vinger así que aquí pueden ver el recorrido exacto que estaremos haciendo todo ese trayecto estaremos pasando por ahí y este es un recorrido de 140 kilómetros estaremos pasando por la autopista de 39 la autopista europea que es la mayor parte de esa autopista que recorre lo que es toda noruega así que aquí les voy a enseñar la parte trasera del camión para que entiendan más que todo aquí vamos a encender el camión vean cómo suena ese camión bien bonito silencioso un bonito camión de verdad que me gusta este este vehículo vean el ahí pueden enganchar otro trailer para que se convierta en doble remolque camión en el agua la parte de la pared la parte de la pared la parte de la los turnos el cerdo se va a hacer la parte de la pared de la parte de la pared la parte de la pared ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video